Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior La familia malavinta y la familia ecuatoriana que se desita el día domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Jocay de Manta, viva realmente una fiesta del fútbol como no puede ser de otra manera entre los dos equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano. Vamos a acercar bien a nuestra provincia, queremos que Mele siga viniendo, queremos que otros equipos y otros espectáculos vengan y las recomendaciones que nos ha dado el coronel, que nos han dado compañeros de la policía, pues tomarlas en cuenta para que este evento sea una fiesta como ya se lo hemos hecho. Ministerio del Interior